Y... ¿Qué onda muchachos? Yo soy Bran de Pig y estamos en un nuevo gameplay de Fortnite Hoy vamos a jugar con este skin que salió ayer Es un skin muy padre porque es en color negro y rojo Yo tengo una similar pero es en color blanco Miren, es esta, pero no está tan padre como esta Porque esta sí está así como que bien cañona, bien malévola Pero bueno, lo que también me gustó mucho es que por ejemplo a diferencia de esta Es color verde y es más barata Y aparte está como más padre, o sea siento yo que está más padre y es más barata, no sé Pero bueno, vamos a jugar con ella Ya saben que si se la quieren comprar pueden usar el código Bran de Pig Voy a estar poniendo algunas capturitas No voy a poder poner todas las que tengo porque tengo muchas, muchas de que me han estado mandando Pero ya las iré poniendo en esta semana Es que luego se me olvida, se los juro, perdón Pero las voy a estar intentando poner en esta semana Y ahora sí vamos para allá con la partidita Ya estamos aquí muchachos, estoy en Song Wars Que tenía muchas ganas de jugar Vamos a intentar hacerlo bien Voy a ponerme las armas aquí Nos tocaron buenas armas hasta eso La escopeta buena y la Scar buena Con la Scar buena me refiero a la Scar normal Porque para mí la Scar mala es la Scar silenciada Esa sí no me gusta nada Vamos a ponernos la piedra, no vaya a ser la de malas Y se escucha gente por aquí Lo primero es intentar salir de aquí porque si no Ok Agua, hay que tener mucho cuidado porque Al haber tanta gente Es muy peligroso Ok No, todavía queda un buen de gente Vamos arrimándonos a las zonas seguras Entre comillas No son 100% seguras pero Pero nos pueden salvar la vida Ok, este está de molestón Vamos a intentar rushear Ok Necesito poner una pared Bien Ok Nos tomamos un escudo en lo que él se pelea A ver si nos dejan Sí, yo creo que sí Hay que recordar que tenemos granadas Lanzables Aquí está, mírenlo, mírenlo Pero es que no lo puedo rushear porque Si no Ok, bien Vientos, vientos Con paciencia lo matamos Hay que tener cuidado Ya no quedan tantos Pero todavía queda uno que otro por ahí Ok Bien Otro menos Hay que agarrar sus cositas Y quería ese sorbete pero bueno Ok Hay que ganarle la altura Que no, no la robe Pero también hay que tener cuidado Por si se baja Creo que no se ha bajado Eso es Ah no, sí ya se bajó creo Sí ya se bajó Ok, vamos a subir de nuevo Es el último Nada más que hay que tener cuidado No hay que confiarse tampoco Ok Ya no, ya no debe de tener tanto material Por eso está usando el metal Ok No tiene una escopeta buena Nos podríamos arriesgar a bajarnos Uy, no, no Santo Dios ¿Qué hizo? Ok Así no me la esperaba A ver si nos da tiempo De tomarnos el escudo Bola Un segundo Un segundo Si bien Pues ya Ya la regó Podemos decir Ok Se bajó Santo Golpazo Que le di Muchachos Este El resto del gameplay Se los voy a poner con música Porque perdí el archivo de audio No sé qué le pasó O sea Seguía grabando Pero según yo Sí seguía Pero no Entonces Se los voy a poner con musiquita Espero que les guste Y ahorita me despido ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado mucho el video Muchachos Si fue así Dejen un like Suscríbanse Perdón por hacerlo así Es que ni modo De que me pusiera yo A comentar Así como que La partida por encima Sin estar jugando En el momento Y es que en el momento Perdí el audio Pero bueno Espero que les haya gustado mucho Si fue así Dejen un like Suscríbanse Y los veo en el siguiente video Los quiero mucho Y bye